bienvenidos a un vídeo más les saluda su amiga li luna blog si eres nuevo bienvenido si ya están muchas gracias hoy quiero desearles que tengan un excelente día un excelente miércoles su día esté lleno de muchas bendiciones y de muchos éxitos para ustedes y pues como ustedes ya son parte de mi familia parte de mi día a día pues qué mejor que compartirles lo que preparé para almorzar el día de hoy hoy miércoles por la mañana tempranito miren nos preparé una rica y deliciosa sopa sopa con pollo pero déjenme decirles que está súper deliciosa miren tiene sus verduras tiene su papa zanahoria su calabacita su con un poquito de picante ya saben que a mí me fascina comer picante además de que le da un toque delicioso y pues su limoncito también ya que le da un toque delicioso limoncito la sopa y pues también una rica y deliciosa bebida juguito de manzana pero déjenme decirles que están súper deliciosos hoy no voy a tomar cabecito hoy voy a tomar mi juguito pero está muy muy delicioso y pues también preparé unas ricas y deliciosas tortillas aunque no lo crean si se hacer tortillas así es como vamos a almorzar el día de hoy así que quien quiere venir a acompañarme a almorzar chicas chicos hasta los esperamos para almorzar esta deliciosa sopita aguada con pollo si pudieran oler como huele delicioso se les iba a antojar y se iban a animar a preparar su sopa con pollo ya que sinceramente me quedó muy deliciosa y pues como ustedes saben que mis chiquillos les gustan los vegetales las verduras miren del y delicioso qué mejor que ponerle mucha verdurita así que si tú miras este vídeo y estás desayunando almorzando comiendo provechito dependiendo el horario que tú mires mi vídeo y vas a comer es como les digo nosotros vamos a almorzar pero sin antes quería compartirles lo que preparé para almorzar el día de hoy hoy miércoles por la mañana ya que ustedes son parte de mi familia aparte de mi día a día pues qué mejor que compartirles lo que vamos a almorzar y antojarles un poquito porque no me digan que no se les antoja mi sopa sopa con pollo me quedó súper deliciosa ustedes chicas y chicos les gustan las sopas me dicen los comentarios si les gusta o no les gusta ya que estamos en temporada de frío pues qué mejor que algo calientito y qué mejor que una sopita aguada con pollo y pues nada solamente quería compartirles saludarlos agradecerles por el apoyo que me dan muchísimas gracias porque miran mis vídeos gracias por el cariño que me tienen ya saben que yo los quiero mucho y pues donde quiera que ustedes se encuentren les mando un fuerte abrazo muchas bendiciones para ustedes para su familia y pues así es como terminó mi vídeo dándole las gracias y antojándolos un poquito más así que muchísimas gracias y nos vemos en un próximo vídeo bye los quiero chicas y chicos cuídense